Me llegó esta pregunta. Dice, he desarrollado un sitio web sin ser experto y estoy en los últimos detalles y uno de esos detalles lo tengo que hacer en la página de checkout o finalizar compra, ¿verdad? Debo agregar dos celdas para que el usuario pueda agregar información para su facturación, además que como proveedor debemos cumplir con dichas actualizaciones. Las dos celdas a continuación son RFC para que el usuario pueda colocar su registro federal de causantes, es lo que significa RFC. Y la segunda celda sería CFDI, clasificación de cómo será deducible su factura. Básicamente son esos dos campos. El checkout lo tengo en la plantilla descargada para el mentor. Sinceramente tengo temor de meter código. Ok, perfecto. Y esta pregunta vino de David. Gracias por la pregunta, David. A ver, veamos qué podemos hacer con esto. Fíjense, pues aquí tengo un sitio web que se llama WooCommerce Training y está en mi computadora local. Tengo instalado Cadence como tema, la versión gratuita. Tengo instalado también un template, una plantilla de Cadence que básicamente el sitio se ve en la parte de enfrente, se ve de esta manera. Ok, genérico. Es una de las plantillas y por supuesto tienen instalado WooCommerce. Entonces, la ruta que yo tomaría es la siguiente. Yo instalaría este plugin que se llama Checkout Field Editor. Si le damos clic acá en añadir nuevo y buscamos el plugin, es este que me apareció a mí de primero. Ya lo tengo activo, tiene más de 400 mil instalaciones y fue actualizado hace una semana. Esa es buena seña. Eso significa que los desarrolladores están al día con las cuestiones de seguridad que tienen que estar al día. Bueno, ok, una vez activo, entonces bajo la pestaña de WooCommerce va a aparecer un nombre que se llama formulario de pago en español. En ese formulario de pago, acá formulario de pago, nos va a aparecer todo esto. Desde acá podemos, por ejemplo, yo me imagino que han de haber sitios webs que no necesitan preguntar el nombre de la empresa. Si ese es tu caso, entonces puedes entrar acá donde dice Billing Company, nombre de la empresa, le das a editar y lo desactivamos. Le doy guardar y cerrar. Lo que eso va a hacer es de que cuando la persona llegue a la página de finalizar compra, acá donde dice nombre de la empresa, si le doy refrescar o actualizar, desapareció. Menos campos, menos resistencia para el usuario, para el cliente que está comprando, ¿verdad? Pero si necesitas agregar más campos, entonces tienes que ir a donde dice añadir un campo o acá donde dice additional fields. Ahí te van a aparecer dos de ejemplo. Aparece este que dice orders, order comments. Y este que dice nombre, este no se puede editar, no se puede desactivar, no se puede hacer nada con él. Esos dos te van a aparecer de ejemplo. Yo me tomé la libertad de crear este que dice RFC, que es el que me estás pidiendo. Y eso me dio este resultado que ves acá, donde dice información adicional, dice RFC. Yo le metí esto al azar, ¿verdad? Esa DK, DKD, yo lo metí al azar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a venir acá. Le vamos a dar clic en añadir campo nuevo. Y tenemos que elegir qué tipo de campo estamos queriendo introducir. En este caso es uno de texto. Se puede introducir uno de número. No sé, no estoy familiarizado con RFC, no sé de qué país es. Pero imaginemos que este campo solo necesita puros números. No lleva letras, no lleva símbolos, no lleva nada. Entonces yo seleccionaría aquí número. Así reducimos el margen de error, que no se le vaya a ir una letra ahí por error al cliente, ¿verdad? Lo voy a dejar en texto. Luego en el nombre se le puede escribir lo que nosotros querramos. Ok, por ejemplo, acá voy a poner el otro que me dices es CFDI. La etiqueta, este sí es el nombre que va a aparecer en la parte de afuera, CFDI. Y aquí en marcador de posición podemos colocar una nota, ingresa to CFDI. Puede ser eso o puede ser un ejemplo de un CFDI. Cómo se escribe, por ejemplo, el formato, cómo va. Podemos escribir un valor por default, un valor que ya aparezca ahí, que hasta que el cliente le dé clic, que desaparezca y que puedan escribir de ellos. Y lo puedo seleccionar de que sea obligatorio o que no sea obligatorio. Acá está activado. También puedo seleccionar que se muestran los correos electrónicos. Por ejemplo, si yo ejecuto la compra, debería de llegar también el contenido de ese campo en el correo electrónico que le llega al cliente. Y mostrar en las páginas de datos del pedido. Eso es en la parte de atrás de WooCommerce, donde nosotros vamos a ver qué pedido han realizado. Ok, entonces lo voy a dejar así, le voy a dar guardar y cerrar. Y ya lo tenemos por acá. Si vengo a la página de finalizar compra y le doy refrescar, me debería salir el segundo. Ahí está. Y mira, ingresa tu CFDI. ¿Verdad? Todo bien hasta el momento. Ok. ¿Qué otras cosas tienes que estar al tanto? De que yo estoy utilizando el checkout estándar de WooCommerce. Lo que eso significa es que si yo le doy acá en editar la página. Mira, la página tiene el shortcode de WooCommerce checkout. Yo mostré un video, hace un tiempito mostré un video de cómo mejorar el aspecto visual del checkout utilizando WooCommerce Blocks. Para ello hay que instalar el plugin que se llama WooCommerce Blocks. Acá está, tiene más de 200 mil instalaciones. Ya lo tengo activo. Pequeño problema. Hay un pequeño problema. Que si yo ingreso aquí el checkout de WooCommerce Blocks, es este que está acá. Finalizar compra. Ok. Es morado. Finalizar compra. Esto no aparece si el plugin de WooCommerce Blocks no está activado. Para aquellos que lo quieren probar. El problema es de que el plugin de additional fields, de meter campos adicionales, al parecer no es compatible. No da la función porque si yo ingreso, miren ahí inserté el checkout, el finalizar compra, un poquito más vistoso. Si lo doy a actualizar y si me voy a ver la página, acá tengo la sección, toda esta sección es de WooCommerce estándar. Acá están los dos campos adicionales que hemos ingresado. Acá empieza el otro que es más vistoso, sí es más bonito, pero no me aparece en los campos. ¿Ven? No me aparece en los campos. Entonces no sé por qué no es compatible, debería de hacerlo. También probé creando una página completamente diferente con ese método más vistoso y tampoco me aparece en los campos adicionales. También tienes que saber que WooCommerce Blocks no es compatible con algunos métodos de pago. Lo menciono porque como ya hice ese video en el pasado, me han llegado preguntas al respecto. Y más que todo en Latinoamérica no hay métodos de pago que sean compatibles con WooCommerce Blocks. Así que para aquel que está tratando de utilizar esto por vistoso, puedes ir, cuando lo estás instalando, ahí te dice, a mí me salió algo ahorita que decía que no es compatible con muchos métodos de pago. Y quiero ver si me aparece otra vez, si lo inserto, acá está, si quieres, no, no, esto es si quieres usar este bloque como tu página de finalizar compra, por defecto debes actualizar tus ajustes de la página de WooCommerce. Esto es para, si yo hago una página nueva y quiero que esa sea mi página de finalizar compra, entonces tengo que ir a los ajustes de WooCommerce. Aquí en WooCommerce ajustes avanzado y acá donde dice página de pago, aquí tengo que seleccionar la página nueva, finalizar, aquí está, miren, finalizar compra de WooCommerce Blocks. Esa la acabo de hacer. Yo no lo voy a cambiar, lo voy a dejar así, pero cuando instalé este WooCommerce Blocks y traté de insertar el carrito, me decía de que ya están agregando más métodos de pago y me daba una opción de un link ahí para que vayas a ver. Qué compatibilidad hay y ver si aparece tu método de pago, entonces lo puedes usar, de lo contrario no. Ok, ¿qué más? Regresando al tema de los campos extras, voy a eliminar esto de aquí abajo, voy a meter otra vez a editar página y voy a eliminar este de checkout, eliminar, voy a dejar solo el del código, le doy a actualizar, ver la página y listo. Ahí lo tengo, entonces voy a hacer un ejercicio, voy a ejecutar la compra, ok. Yo tengo activado, acá está, en ajustes de WooCommerce en pagos, yo tengo activado contra reembolso, en otras palabras, esto significa cash. Voy a quitar algunos de los productos, por ejemplo, esta gorra, esta luz y solo voy a dejar esta playera y esta luz. Ok, finalizar compra, acá estoy en finalizar compra, voy a ingresar datos, todos estos datos son ficticios. Ok, y aquí se viene lo importante, este, y le voy a dar finalizar compra, realizar el pedido, porque quiero ir a ver que me llegue en el email. Ok, ya se ejecutó la compra, aquí está mi RFC, aquí está mi CFDI, ok. Ok, y ahora voy a ir a la parte de atrás de WooCommerce y donde dice pedidos, debió haber entrado un pedido, ahí está, está procesando. Le doy clic, acá está mi dirección y acá aparece mi RFC y mi CFDI. Ok, perfecto, yo creo que eso es lo que, lo que anda buscando David, creo que con eso le resolvemos, aquí hay campos personalizados, acá están los que ingresé. Y qué más vamos a ver, vamos a ver los emails, el sitio local, este es el que estoy corriendo, me vengo a tools, mail hold, open mail hold, sí, ahí llegó. Ok, acá está, nuevo pedido, verdad, hemos recibido tu pedido, tal y tal, y acá está de nuevo, RFC y CFDI, verdad, entonces sí está funcionando como David me preguntaba, pienso yo. Listo, entonces dejemos eso por un lado, entonces creo que ahí está, ojalá y les sirva a bastantes personas, pueden agregar cualquier campo que necesiten, cada compañía es una historia diferente. Así que ahí lo tienes, hasta pronto.